Como paloma que va agarrante, sin rumbo fijo ni dirección. Navego y cruzo los ríos y mares, sin paz, ni abrigo, ni protección. De zona norte, cual un bohemio, cruce la patria donde nací. Buscando abrigo, dicha y consuelo y eso no es todo, pobre de mí. Ay, hasta parece que estoy en buen titán. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta palomas son buenas y aunque sean errantes! Tuve mis hijos y me dejaron, tuve a mis padres y los perdí. Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela, pobre de mí. Elevo al cielo mis oraciones para que calmen ya mi sufrir. Ay, Dios eterno, no me abandones, dame la dicha y el porvenir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!